Tío, la gramática no es tu fuerte, pero creo que vas a reaccionar y conectar mejor con la lección que os voy a enseñar. Por favor, que no sea de química. Ya es tarde. Bienvenidos a Química. Soy vuestro profesor, el señor Saibor, pero podéis llamarme Doctor Amor. No pienso llamarte Doctor Amor. El Doctor Amor te va a poner un negativo. Vale. Doctor Amor, esto no es química. Claro que sí, mi amor. Cuando sientes vergüenza y quieres bailar, y alguna chica viene a saludar. Hola. ¡Qué corte! Cuando un chico y una chica por casualidad se ven, te digo yo que él suda y a ella le pican los pies. Porque hay química. Si el corazón te palpita y cuesta respirar. Hay química. Si estás como un plano te haces tornudar. Hay química. La química la regala el corazón. Como un buen abrazo, tirarse un peso. Cuando sientes algo grande por un chico o una chica, siempre quieres compartirlo con el mundo entero. Hay química. Si el corazón te palpita y cuesta respirar. Hay química. Si estás como un plano te haces tornudar. Hay química. En resumen, sabes que allí hay química cuando... Te sudan las manos. Te pican los pies. El corazón hace tutum. Muy bien, mis amores. Eso no es química. Eso es una canción de amor. Punto negativo. Tres puntos negativos. Entonces, pues... Tres puntos negativos. Tres puntos negativos. Gracias por ver el video.